Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les habla su amigo after. Bueno chicos, tenemos la guía de Sira, que es el último campeón de este año 2023 en la grieta salvaje. Sira saldrá el día de hoy, en este video por supuesto hablaremos sobre sus habilidades, que cambian algunas cosas con respecto a lo que sería PC, también tenemos sus boys, sus runas, los consejos, en fin. Todo lo que necesitas saber sobre este nuevo campeón. Y bien, para quien no lo sepa, Sira es un mago que saldrá en Wild Rift como support y también como midlaner. Ambos serán sus roles oficiales, o sea que dentro del juego va a aparecer como support, y también para la línea de medio, que no me extraña realmente que también algunos lo lleven en la jungla, como es algo habitual en Wild Rift. Así que bien, comencemos hablando sobre sus habilidades. Tenemos la pasiva, y es que cada vez que conectes tu primera o tu tercera habilidad contra campeones enemigos, monstruos grandes o épicos de la jungla, se iba a crear una planta. La diferencia entre lo que sería la primera y la tercera habilidad es la siguiente, y es que con la primera creas plantas en base a la cantidad de objetivos que impacte. Así que obviamente es capaz hasta de sacar 5 plantas si le dieras a todos los enemigos. Aunque si no conectas igual la habilidad, igual va a crear una planta en el lugar. Así que eso sería un poquito el beneficio que tiene realmente en Wild Rift. Y en cuanto a lo que sería la tercera habilidad, es que si conecta contra enemigos, creará una planta cerca del primer enemigo al que impactó la habilidad. En caso de no pegarle a nadie, lo que cambia es que se va a crear una planta, pero al final del recorrido. Eso realmente sería lo que, así como va a funcionar el tema de las plantas, y la pasiva realmente coinciden en Wild Rift. Para que sepan, las plantas obviamente van a atacar de forma automática al objetivo que estés priorizando, así que eso es lo que van a hacer ellas. Y hacen un 50% de daño a los monstruos de la jungla. En cuanto a lo que sería su primera habilidad, Sira lanza espinas mortales que se extienden y explotan causando daño mágico al enemigo. Como les expliqué, el tema de la pasiva va a crear plantas en base a los enemigos que impacten. Tenemos la segunda habilidad, y es que Sira planta una semilla que dura 6 segundos en un enemigo. No se puede lanzar esto contra los súbditos. Y esto va a causar daño mágico continuo cada 0.5 segundos. Y también aplica una reducción de velocidad de movimiento del enemigo de un 25% hasta un 40% con una duración de 3 segundos. Así que sería como una especie de veneno. Eso es lo que va a hacer en la segunda habilidad. Va a cambiar obviamente también con respecto a lo que sería PC. Y tus plantas causan daño adicional cuando atacan a los enemigos que tienen este veneno. Importantísimo. O sea, es algo realmente bueno para que las plantas le hagan focus a ese enemigo. Y por supuesto, le causen mucho más daño cuando le conectes la segunda habilidad a quien quieras. También tenemos la tercera habilidad. Y es que Sira lanza raíces hacia adelante para volver a sus enemigos durante 1.2 segundos. Causando también daño mágico. Y como ya saben, también aplica el tema de la pasiva para crear plantas. En lo que sería su definitiva, Sira invoca un bosque retorcido en el lugar seleccionado. Causando daño mágico a los enemigos. Y después de 2 segundos, los levantas por los aires durante 1 segundo. Las plantas que estén dentro de la definitiva se enfurecen y su tiempo de supervivencia se restablece. Algo muy importante. O sea que bueno, puedes estar bosqueando, siendo ahí. Tiras la definitiva y el tiempo, obviamente, de duración de las plantas se va a restablecer. Y también, otra cosa que va a ser el tema de las plantas es que van a obtener 50% más de vida. Y un 50% más de velocidad de ataque. Así que esto es lo que va a ser el beneficio que le va a dar, obviamente, dentro de la ulti. Bastante bueno, obviamente, para ayudarte en lo que serían las teamfights. Así que bueno, ahora pasamos con lo que sería el orden de las habilidades. Como soporte, Sira va a prioritariamente maxear la tercera habilidad. ¿Por qué? Porque cada vez que subes la habilidad, es un segundo menos de Jedi. Así que realmente va a ser muy bueno, tanto para los tradeos de fase de línea. Para, bueno, lo que hay que hacer después en el primer dragón, lo que sea. Así que en Wild Reef yo creo que va a ser muy bueno maxear la tercera. Como digo, si estás de soporte, después obviamente vas a maxear la primera. Y de último se maxea la segunda. Pero si estás de medio, que obviamente tu prioridad no va a ser iniciar todo el rato. Pues se maxea la primera habilidad. Después se maxea la tercera habilidad. Y de último se maxea la segunda. ¿Por qué? Porque la primera habilidad, digamos, obviamente te ayuda más para poder limpiar las oleadas. En ese sentido es como funciona, por supuesto. Ahora, en cuanto a combos. A ver, Sira no se lo veo muy complejo. En cuanto a lo que serían sus kit de habilidades y todo lo que pueda aportar. Pero en Wild Reef tiene un combo bastante rápido. Y va a ser muy bueno si quieres one shotear a la gente. Y va a ser realmente muy productivo. Vas a tirar primero la tercera habilidad. Después la segunda. Tienes la definitiva. Y en ese casteo realmente la ulti es donde tiras también la primera. Y realmente es un combo súper rápido. Donde ya obviamente inicias con la tercera para estudiar al enemigo. Tienes la segunda para el tema del veneno. Y tienes entre la ulti y la primera. Ya cuando realmente la ulti levanta al enemigo por los aires. Ya va a potenciar también las plantas y todo lo demás. Así que es un combo realmente muy rápido. Muy efectivo. Un daño inmediato. Así que realmente va a estar bastante, bastante bien. También tengo algunos consejos de jugabilidad, chicos. Porque temas realmente interesantes con este campeón. El primer consejo es que tus plantas aplican el efecto de Relay. Ojo con esto. Item importantísimo para este campeón. Así que obviamente los ataques básicos de las plantas. También le aplica obviamente el slow al enemigo. Así que vas a tirar las plantas. Esto está bastante roto. Y es muy bueno para Syrah. También tenemos que el rango de su tercera habilidad realmente es enorme. O sea, véanlo. Es súper, súper grande. Todo el rango que tiene realmente con la tercera. Y yo creo que es más o menos comparable a lo que sería un gancho de Nautilus o de Thresh. Así que obviamente puedes crear jugadas desde un lugar seguro siempre. Va a ser muy bueno para crear emboscadas. Para iniciar. Para lo que sea. O sea, realmente tienes que aprovechar mucho todo este rango que tiene. Y además que bueno. Si estás obviamente en fase de líneas. Atraviesa los minions. Y vuelvo a conectarle con los enemigos. O sea, que en ese sentido está bastante rota para poder hacer cositas con Syrah. Y otro consejito que tengo en mente es que Syrah puede hacer tercera más flash. Esto va a ser un combo también bueno para poder iniciar y sorprender realmente el enemigo. Y en este proceso en que haces la tercera más flash. Puedes extender obviamente el rango de su habilidad. Así que realmente es muy bueno. Puedes tirar a la tercera, castearla directamente. Después flashear y directamente le va a alcanzar un enemigo mucho más lejano. Así que es bastante, bastante bueno. En cuanto a lo que serían sus counters y sus matchups. Tenemos que va a ser débil contra Zona. Va a ser débil contra Pyke. Y también va a ser débil versus Yana. Va a ser interesante que va a ser el parche siguiente. Teniendo en cuenta que Zona, por ejemplo, y Yana están bastante fuertes. Así que ya veremos en cuanto a lo que sería el cambio de balance y eso. Pero va a ser, digamos, estos matchups son los que más se le complican. Y realmente Syrah va a ser fuerte versus Brandt. Va a ser fuerte versus Morgana. Y también versus Lux. Esto es bueno porque Lux está bastante en el meta. Está bastante fuerte. Pero también tiene buenos matchups. Ojito aquí. Contra Karma y contra Serafim. Así que yo creo que en sí, en cuanto a lo que sería la bot. Va a ser un campeón que va a tener buena prio. Y tiene buenos matchups con campeones que también son magos, entre comillas. O que tienen daño. Así que va a ser interesante realmente lo que va a aportar Syrah en Wild Rift. También tenemos en cuanto a lo que sería Bulls y Runas. Tenemos una Syrah Support. Digamos, en este va a ser la Bull de soporte como tal. Tenemos una Bull de botas de maná. Tenemos Liandry. Tenemos Relay. Sombrero de Rabado. Y Morelo. Obviamente es un mago. Aquí no hay ningún tipo de utilidad ni nada por el estilo. Así que va a ir full AP. Y por supuesto, priorizando el Liandry y Relay. Que son dos ítems clave realmente para lo que sería este campeón. En cuanto a Ruras tenemos Aumento Glacial. Que esto va a estar muy roto. Porque vas a aplicar el Slow con tus habilidades y con las plantas automáticamente del Relay. Y además tienes un Aumento Glacial cuando estunees a los enemigos. Que bueno, eso obviamente ayuda mucho en área. Así que esto es un combo bastante roto en Wild Rift. Tenemos Quemadura. Golpe Bajo. Centenar al Zombie. Y Anillo de Flujo de Maná. En cuanto a lo que sería la Syrah Medio. Tenemos una Bull con Bar de las Edades. Tenemos Liandry. Relay. Sombrero de Rabado. Y Orbe Infinito. Realmente la Barra te va a ayudar mucho en cuanto al escalado. De darle un poquito más de vida. Y también mucho más Maná. Que obviamente va a ser un desgaste mucho mayor que como soporte. Y como digo, el Liandry y Relay no se toca. Es algo realmente base del campeón. Que le ha venido muy bien estos ítems. También tenemos solamente como Runas. Primer Golpe. Que va a ser muy bueno con Syrah. Y así es como se va a jugar. Tenemos Quemadura. Golpe Bajo. Coleccionista de Ojos. Y Trascendencia. Que realmente va a ser bastante bueno. Con la aceleración de habilidades. Y obviamente esa reducción de la primera habilidad con la que casté. Es que sería bueno. Y que obviamente cuando inicias con la tercera. Pues realmente te vas a poder tener una tercera. Digamos cuando la partida ya vaya avanzando mucho más rápido. Así que eso también va a ser muy importante con este campeón. Así que bueno chicos. Realmente esto sería todo lo que tenés a ver. De Syrah en Wild Rift. Después ha gustado mucho el vídeo como siempre. Aquí les habló SumiWaft. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!